El diputado y presidente de la Asamblea, Orly Rosso, presentó una proposición con la cual se busca la realización de un cabildo abierto entre el gobierno y la comunidad, con el propósito de que este último conozca sobre la situación jurídica de la Carrera 13, la cual presenta un notable deterioro. Ya que por esta vía transitan aproximadamente un 50-51% de la población del archipiélago, porque ahí se concentran la gran mayoría de ciudadanos de los sectores de Natania, Serranillas, Crujao, Cantera, Los Baila, Aureles, entre otros. Es importante conocer cuáles son las acciones que ha venido realizando el gobierno a través de su gestión por el doctor Eberja Kinshorin y analizar para cuándo podrá pavimentarse esta vía. Es importante para nosotros como diputados, pero también es importante que la comunidad conozca de la primera mano que es el doctor Eberja Kinshorin en un cabildo abierto que realizaremos en ese sector descentralizado, en el sector de Natania, para que la comunidad tenga la información clara y pueda más o menos tener una fecha aproximada de cuándo se estarían iniciando estas obras, que buscan resolver la inundación de la carretera de ahí de Scull House, cada vez que cualquier sereno cae en San Andrés se inunda, y las inundaciones que padecen el área de bodega que queda precisamente por toda esa vía en los alrededores del aeropuerto. Con 11 votos positivos fue aprobada la proposición de cabildo abierto, la cual según la Duma Departamental se realizará en el sector de la Carrera 13, con la presencia del gobierno departamental y de las empresas que han venido interviniendo la zona. La fecha será definida por la Asamblea en los próximos días.